Si bien su nombre ya forma parte de la historia indeleble del fútbol francés, puesto que fue el capitán del seleccionado campeón mundial en 1998, Didier de Champs parece decidido a seguir escribiendo páginas en los anales del balompié galo. Este martes se transformó en el entrenador con más partidos en el banco de los Bleus. El empate 0-0 frente a Dinamarca en el Estadio Luzniky de Moscú fue el 79 grados cotejo de De Champs a cargo del combinado nacional francés. De este modo igualó la marca que ostenta Raymond Domenech. Didier de Champs da indicaciones a Lucas Hernández durante el partido entre Franatia y Dinamarca. F. EPA, Peter Powell, el ex-DT de Mónaco, Juventus y Olympique de Marsella, que entrena a Francia desde 2012, acumula 49 victorias, 15 empates y 15 derrotas. F. EPA, el próximo sábado, cuando su equipo dispute los octavos de final del Mundial de Francia, superará la marca de Domenech, que estuvo a cargo de la selección entre 2004 y 2010, registró 41 victorias, 24 empates y 14 derrotas, mira también Francia ganó el grupo. F. E. Y puede aparecer en el camino de Argentina de Champs quien como jugador disputó 103 partidos con el seleccionado entre 1989 y 2000 también consiguió, a partir de sus decisiones, que dos futbolistas de los Bleus también hicieran historia en esta Copa del Mundo. F. E. Con la clasificación a octavos de final ya asegurada y el primer puesto en el grupo C encaminado, el DT presentó ante Dinamarca un conjunto con varios futbolistas que no habían sido titulares en los partidos frente a Australia y Perú, Steve Mandanda, debutante en Francia ante Dinamarca. F. AFP foto, Yuri Cortez, entre ellos estuvo el arquero Steve Mandanda, quien con 33 años y 90 días se transformó en el futbolista francés más veterano en debutar en una Copa del Mundo. F. El guardabaya de Olympique de Marsella, nacido en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, superó el récord que hasta ahora estaba en manos de Albert Rust, quien hizo su estreno con 32 años y 261 días en el duelo por el tercer puesto del Mundial de México 1986 ante Bélgica. F. Mirá también Perú se despidió con una merecida sonrisa ante Australia 10 días atrás, en el primer encuentro del grupo C ante Australia, The Champs había incluido en la alineación titular a Kylian Mbappé. F. Con 19 años y 178 días, el crack de Paris Saint-Germain se había convertido en el más joven en debutar en un Mundial con la casaca azul, superando a Bruno Avellone, quien lo había hecho con 20 años y 118 días en el cotejo ante Polonia por el tercer puesto de España 1982, Mbappé, quien ante Perú marcó su primer gol en una Copa del Mundo, fue suplente este martes ante Dinamarca e ingresó para disputar los últimos 12 minutos de juego en el Estadio Luzniquí, el Mundial, minuto a minuto. Polonia por el tercer puesto de España